Esta canción Con mucho cariño para ustedes Sin llorar no más Tu amigo Isael Guamá Estudios, Joselito Caguana ¿Qué te hice yo? ¿Para qué me lastimes? ¿Qué mal hice yo? ¿Para qué me lastimes? ¿Para qué me buscaste? Si tenías a quien amar ¿Para qué me mintiste? Si tu corazón está ocupado Si tu corazón está ocupado ¿Qué te hice? ¿Qué te hice, mujer? ¿Para qué me lastimes? ¿Para qué me hagas tanto daño? En esta vida Con todo se paga ¿Qué te hice yo? ¿Para qué me lastimes? ¿Qué mal hice yo? ¿Para qué me lastimes? ¿Para qué me buscaste? Si tenías a quien amar ¿Para qué me lastimes? Si tu corazón está ocupado Si tu corazón está ocupado Me haces de creer que tú me amabas Teniendo tu hogar formada Con mis lágrimas que voy derramando Tarde y temprano vas a pagar Me haces de creer que tú me amabas Teniendo tu hogar formada Con mis lágrimas que voy derramando Tarde y temprano vas a pagar Tarde y temprano vas a pagar Con mis lágrimas que voy derramando Mi hijo de mi mamá Samuel Mbombeio Eso No, no, no No, no, no